Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy el Qubo Lobo Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen, estoy con Qubo Lobo Tuvimos una sesión fotográfica en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca Y más adelante les mostraremos el contenido de la sesión Así es, damas y caballeros, el día de hoy me encuentro con Karen, modelo profesional Como podrán darse cuenta a continuación en las siguientes fotos que vamos a ver Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Por favor, suscríbete y comparte en todas tus redes sociales Ok, y si ya estás suscrito, de verdad, muchas gracias a todos mis suscriptores Gracias, gracias a todos ustedes, pronto habrá regalos para mis suscriptores Y quiero hacer saludos especiales para mi amiga Alejandra, que siempre ve mis videos También para Eduardo Lalo, bro, si me estás viendo, por favor, comenta o manda mi mensaje Para saber que aún sigues vivo hace rato que no sé nada de ti Así que espero estés muy bien Dale al botoncito rojo que dice suscribir Por favor, no te cuesta absolutamente nada, es gratis Ayúdame a compartir un poco la cultura de aquí del estado de Oaxaca Y pues, nada, nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 La veremos comer No, no es cierto